cast your mind Yo que se deem... Para que queden bien, no... Como esta? Si... para que queden bien y todo Sigue sigue Ahora esta sala Espera, esta sala no Esta, esta, esta Aquí que era donde Era como la enfermería, que había varios muertos Que veníamos desde esta sala Yo creo que era donde Tenían los muertos Nada más Claro, pero de todas formas revivían ahí algunos Luego aquí ya Esto que era como El quirófano Bueno, vamos por aquí Y ahora vamos a Toda esta sala Casi, no todas Creo que todas, sí, todas Le hicimos yo Otro amigo y mi primo No, no, yo al final a ayudar aquí un poco Sí Bueno, aquí está una de las salas De, otra sala más de guardado Espérate, aquí falta Aquí falta algo Ah, mira, sí Aquí faltaba esto Ah, pues sí Vamos Bueno, vamos primero Bueno, vamos primero por aquí Esta sala por aquí dentro la hizo Alfonso y Wesker Solo Se la curraron ellos Porque yo en ese momento fui a cenar Y en el tiempo que fui En todo caso, en todo caso, en todo caso me la curraría yo Que él solo me ponía agua para que no me moviera Qué cabrón Una fuga Una fuga, sí, una fuga Bueno, yo Esto es Lo impresionante Lo más impresionante de todo es que Esta sala Bueno, esta sala Y las que continúan a esta O sea, las tres salas O sea, esta La siguiente Y la última Donde activas la bomba La hicieron Estes dos En el tiempo que Yo fui a cenar O sea, muy rápido No sé cómo hicieron Porque debieron de ser Un cuarto de hora Como mucho O sea, que se la curraron Pero como negro Ya te dije yo Que yo soy muy raro Bueno, aquí la sala Donde Aquí la sala Donde activamos Eso tiene mérito también Sí, aquí la sala Donde activamos La bomba Que claramente No es No es funcional Sí, pero no es esa La que se activa Sino esta Ya, ya Pero, joder Estaba dándole a los interruptores No quería decir Que fuera aquello Oye, mira, mira Mira, mira Es como el Mira con los pies Bueno Ahora vamos ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se enciende El redstone? Se enciende Como si Se hubiera activado Y tal O sea, se activa El ordenador Está el ordenador Activado Y yo Activo el redstone Que es la Como La autodestrucción La autodestrucción Lo he tirado Pero claramente No íbamos a ponerlo Funcional Sí, yo estaba pensando En poner Una autodestrucción De verdad Pero por lo visto En el server Las bombas Se explotan Por la cara Así que No vamos a poner nada Hombre Si nos quedamos Sin mansión Sí Ahora vamos Al laboratorio Del Tyrant ¿No? Sí Del Tyrant Del Tyrant Sí La única que queda Sí Bueno Y después queda El helicuerto Sí La sala Del laboratorio La empezaron ellos Yo después llegué Y les ayudé un poco Sí Él empezó Como Bueno Este ascensor Lo hice yo Porque ellos Hicieron un agujero Sin piel Bueno Él hizo La buena idea Tiene buena idea Pero fijaos Lo hicimos Esta parte Lo hicimos cerca De la roca madre Que mira Mira el suelo Como Como hecha Mira Ahí está la roca madre Y ahí está En la nada Ahí está la nada Sí Pero joder Tapalo Tapalo tú Pero Ricardo Tú tienes No tienes Los materiales Ya a mano Pero tío Tapa solo La parte de arriba Para que vas Tapar nada De abajo No vais a dar Me queda mejor No seas vago Bueno Seguimos Bueno Aquí Lo del Tyrant Que tuvimos todos Una buena idea De poner A un A un titán De estos Dentro del Como si fuera El Tyrant Y Wesker Aquí tuvo una idea Muy buena De que Se abra la puerta Cuando le damos Al interruptor Dale tú Espérate Espérate Dale al interruptor No dale tú Que ahora yo estoy Apuntando hacia ahí Pueden verlo En cuanto se le da Al interruptor Se abre la puerta Ahora se ameta Dale al interruptor Dale Vamos a hacer Como supuestamente En el juego Que se entra Dale La puerta Está cerrada Está cerrada Está el Golem ahí Luego ya sale El Golem Y el Golem Que supuestamente Es el Tyrant Y lo típico Pam, pam, pim, pam Me mata Sí Luego para abrir la puerta Tienes que darle Al interruptor Y darle la puerta Bueno Yo hice aquí Algunas paridas Para que quedaran Ahí estilo laboratorio Claramente no estaban Claramente no estaban Pero me pareció Que quedaban bien Porque era mejor Que no hubiera nada En las paredes Bueno y ahora Vamos al helipuerto Que ahora mismo No recuerdo Por donde se iba Era la puerta De emergencia Ahí sí Es verdad Vamos Espérate Ups Mierda Espérate Espérate Me he quedado atrás Espérate Ahí viene Wesker Viene Wesker Ahí, ahí Que viene Que viene Que viene Viene por la derecha Viene por la izquierda Ay Dios mío Que me va a atacar Ay Dios mío Está muy loco Este tío está muy loco Bueno Seguimos Ahora tenemos Imagínate Que ahora está La musiquita De la autodestrucción Siguiendo Sí, sí, sí La pi, pi, pi Y yo joder Vale Y aquí La puerta Del helipuerto Un puto Una puta gallina Que no sé Que hace aquí Una gallina Es un zombie No lo mires Que te ataque Bueno Aquí Ascensor Que parece que No me enteré yo Y no lo hice Pensaba que estaba Que estaba hecho Pero parece que No se hizo El ascensor este Tío Ah Bueno Aquí el agujero este Que Wesker Decía que no lo pusiera Pero claramente Sí que está Porque es donde Aparece el tiran Esta parte Que Wesker Dice que estaba Yo no lo sé No estoy seguro Pero según él Sí que estaba Así que yo Fíjate Fíjate La antena Y todo Si Wesker Dice que estaba Yo le creo Porque él sabe Más de esto Que yo Bueno La H del helipuerto Que eso lo hice yo Que Wesker decía ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cómo la vas a hacer? Y bueno En principio No queda más Sí Con esto ya No tiene nada Mira que te estoy observando Ahí Lleva todo por dentro Porque así Bueno pues Eso es todo Y Si Quieren el mapa Si se suscriben Más de 400 Suscriptores a mi canal Subo el mapa Sí hombre Si consigo 400 Suscriptores a mi canal Como premio Os regalo el mapa Sí hombre La mierda Venga vale Con tener 100 Ya regalo el mapa Sí hombre Oye No es tanto pedir Muchos Muchos canales Regalan cosas Por los 100 Suscriptores Pues yo también Regalo el mapa Venga Apuntaros a mi canal Y os regalaré El mapa Este Que además de Tener La mansión Tiene muchas otras cosas Que descubriréis Si conseguís el mapa Eso es todo Amigos Y Eso es todo Amigos Uuuhu 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 Uuuhu